Hola, San Juan de Aparato. Esto es la Cruz de Hierro, el punto más alto que haremos en este camino y uno de los puntos más bonitos que más recuerdo. Hace cinco años aquí dejé una carta y aunque ya no está, representa que aquí sigue. Pero bueno, dicho esto, hoy empezamos ahora con la bajada más heavy que vamos a encontrar en todos estos días en la Pilgrim Race. Aquí hay mi toallamiento y ahora vamos a darle zapatilla. Hola, aquí San Juan de Aparato en marcha en ruta, más o menos. Bueno, San Juan de Aparato, Comandante Camilla, presente. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! No, bueno, calma, 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 que son las siete de la mañana y ya estamos tirando. Vale, pues, vale. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Vale, calma, calma, que gente que aquí está haciendo el camino. ¡Buen camino! ¡Que les va a dar un salto! ¡Venga, Max! ¡Tres, dos, uno! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! Bueno, hoy etapa larga, larga. Tenemos por delante 120 kilómetros, casi 3.000 de desnivel. Y hoy os voy a relatar en primera persona el día que peor lo he pasado en mi vida en una de estas carreras, que es justo por donde pasamos. ¡Hasta luego! ¡Buen camino! ¡Buen camino! La cruz de hierro en un día que yo pensaba, chaval, igual de esta cosa antes. ¡Hija! Señoras y señores, acaba de empezar a nevar. ¡Oh! ¡No me jodas! ¡Está empezando a nevar! ¡Oh! No sé si lo veis, pero está empezando a nevar. A ver si cuaja la cosa. ¡Oh! ¡Esto es la polla! ¡Esto es la polla! ¡Oh! ¡Madre mía, lo que faltaba! ¡Nieve! 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 ¡Mira, mira, mira! Vamos a ponerlo un poco en situación. Hace cinco años, diciembre, ciclogénesis explosiva y el San Juan haciendo el camino de Santiago. Pues de repente, día de Navidad, salgo de Astorga, de repente, ¡hostia! ¡De puta madre! ¡Casi no llueve con el diluvio que cayó ayer! Parece que va a haber un buen tiempo y empiezo esta etapa de hoy, que es la ascensión a Fonsebadón y a la Cruz de Hierro. Y de repente, entre el sol, entre el buen tiempo, etcétera, ¡hostia! Que empieza a nevar por primera vez en el camino. Igual fue mi reacción, la de estar flipando muy fuerte, porque aún no sabía la que se me venía encima. Cada vez nieva más, cada vez hace más frío, ya no me quedan más bugs ni más cosas con las que taparme y estoy a 15 kilómetros del siguiente mueble. Me quedo ya dos o tres kilómetros andando hacia atrás, porque te da la nieve y el viento viene de cara. Entonces, si vas de cara, te lo comes todo. Queda agua, no queda comida. Al menos dura un buen rato para que se haga de noche, al menos una hora y pico, así que entre andar rápido e ir corriendo como ahora, creo que ahí llego, con una buena California, una buena bañera y celebrando este camino. ¡Joder, por fin, por fin! Muy emocionante recordad lo que pasé justo aquí, hace cinco años, haciendo el camino de Santiago. Y hace un rato me habéis visto ahí, disfrutando a lo loco, a lo loco, porque no sabía lo que me venía todavía. ¡Está nevando, venga, venga! Bueno, lo que me venía es esto. Empezar a subir de Astorga y de repente nieve, 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 nieve. El móvil se me había roto el día antes, no tenía cómo comunicarme con nadie, no sabía exactamente dónde estaba, sabía que estaba en mitad de la subida, pero no sabía cuánto faltaba para llegar arriba. Un puerto que te cagas, mucho, mucho frío, la ciclogénesis explosiva, con la niebla no se veía nada, no pasaba ni un solo coche, ni un solo peregrino, porque era Navidad, y de repente pensé, por primera vez en una carrera así, ahora puede ser que si te caes, si no llegas, no tienes más bebida, no tienes más bebida, no llegues, y de repente vi este cartel que ponía Fonce Badón. Y os juro que aquí, por primera vez, pensé, chaval, ya sé que puede sonar muy a peliculer o lo que sea, pero esa fue la primera vez en una aventura que pensé, ostia, es que en una aventura de verdad, puede ser que no lo cuentes, y esos días, la verdad es que tuve esa sensación. Y aquí vamos, otra vez, a Fonce Badón y a la Cruz de Hierro. ¡Hola! Hemos parado a poner el recambio de la rueda de la bici, pero no encaja, no, esto no encaja, no encaja, pero sobre todo, hemos parado aquí, para, tenemos nuestras amigas las arañas, hay unas poquitas, eh, míralas, las hijas de perra, como están aquí al acecho. ¡Esto no lo meteré en el vídeo, que como lo vea, su gasto y me casca! Sí, un nuevo gallo su gasto. A ver, muchas gracias. Hombre, ¿no a ti quieres ir por aquí o qué? Sí, subir de por aquí, de un pueblo, bueno, de 30 kilómetros. ¿Y te has venido hasta aquí en bici? Sí, a las 9 de la mañana ahí, con un fresco, pero... Ostia... Una vez que pases por aquí hay que aprovechar. Coño, faltaría más. Venga, suerte. A darle duro, eh. ¡Venga, vamos allá! ¡Hasta luego! Etapa de hoy. Espérate. ¡Uy, uy, uy, uy! Que como no vigiles, me voy a tener que poner pie al suelo. Etapa de hoy. Puertaken... ¡Uy! Que se me cae la baba. Etapa de hoy. Puertaken al principio, 20 kilómetros ahí, subiendo, subiendo, subiendo. Y luego... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Que como se me vaya, para el lado. Ya no va a haber manera de enderezarlo. Y luego... Dos puertos. Así. Con algunos baches. Con piedra rota. ¡Uy! Y después de seis etapas. Y en total debemos llevar... ¡Uy! ¡Mierda, mira! ¡540! ¡550 aquí! Casi 600 llevaremos todavía cuando acabemos. Pues... Las patas ya van finas, finas, finas. ¡Filipinas! ¡Uf! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pedazo de fistro de vistacas, chaval! ¡Uf! La verdad es que he parado para respirar después del puerto. Pero ahora, Horacio, le he dicho que es para la foto. Horacio, he parado para la foto. No porque esté hecho una mierda del puerto, ¿eh? No, ya, ya. No sospechabas nada, ¿no? Ya, ya. De cara de haber mordido limones. Me cago en su puta madre. Te sigo ahí en el canal. ¿Qué pasa? Muy grande, tío. ¿Cómo estamos? Se queda un repechín ahora para arriba. Ah, pero bueno, nada. Para Castillo. Solo parece que bajen, pero en realidad no. Sí, vas de los primeros. Eres el amo. ¿Chavalín? Toda la mañana. Pues yo por el Castillo y por todos lados, tío. Te sigo ahí en el canal y ahí con tu gasto ahí a tope. Así me gusta, hombre. Ahora meto la bici aquí y no se da cuenta nadie. Venga, tío. Encantado, ¿eh? ¡Eres un crack! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! ¡Hasta ahora! ¡Venga! ¡No me maten! ¡Moderfucker barufucker! Llegamos 80 kilómetros. Aún quedan 35 más. ¡Bueba! ¡Ban profit! Que decimos en catalán. y aquí estamos en el tercer puerto del día y las patas ya no pueden más, pata de jabalí, jabalí que se duerme se convierte en bacon, ¿viste? Este es el que más le da zapatillas, o sea, si yo te vi, si las entrevistas, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo, Francisco Bao. ¿Y de dónde eres, de aquí? Sí, soy de aquí, de al lado. Ni un metro llano, ¿eh? No hemos encontrado ni un metro llano. Este, vamos a ver, yo lo hice a pie, hace un mes fui a la quebrantagüestos y no me cayeron los anillos para hacer 100 o 100 y pico kilómetros y hace tres meses que no entreno. Toma, y nos has pegado un palo hoy. Casi. Mira, 21 de julio, hoy hace 68 años que nací. ¡Felicidades! 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 Mira, ¿sabes para qué me da mucho ánimo? Sí. Mucha gente me dice, oye, ¿y dentro de 10 años qué harás? Digo, pues si voy a las carreras y hay gente de 50, 60 y 70 que están ahí dándome caña. Es verdad. Eso quiere decir que tengo para mucho rato. Valentín San Juan. Sí. Sí. Si lo reconozco yo del Facebook, pero si mete cada Facebook, tú, tú lo tienes visto en el Facebook. ¿A él en el Facebook? Sí. No, yo a él no lo he visto nunca. Sí. Visuales… Bueno, eh. Ya te pediré amistad por Facebook. Claro que sí, hombre. Sí, hombre, sí. Oye, gracias por acompañarme, eh. Claro, Tranquilo. Ha sido un placer. A ver, Roberto, Roberto, Roberto. Mira, son calzoncillos blancos, pero aquí hay otros calzoncillos blancos. Estos son dos medidas, ¿no? Oye, bien, bien, bien. Hoy no sé muy bien qué ha pasado, pero ha habido un momento, cuando nos hemos encontrado en la subida esta, era la segunda vez que la hacíamos. Nos habíamos dejado esta cámara, hemos vuelto a buscarla, habéis vuelto vosotros, y justo en el momento este que veréis ahora... Bueno, pues justo en este momento, resulta que estábamos fuera de track. Nos volvemos por la carretera y hemos visto, hosti, camión de Santiago, y hemos vuelto a subir, y hemos subido todo el puertaco. Y yo cuando te he visto, digo, ha encabezado para él, ¿sabes? Digo, a esto no lo suelto ni queriendo, y luego he visto que ha estado ahí como que... He hecho como un... Pero listo, ahora te le pico el ataque. Mira, Horacio se ha caído ahí. ¡Sí, activa! ¡Qué dura, tío, que es la puta vida del cámara, colega! Bueno, pues mira, tienes que enseñarme a navegar mejor. Ya ves. Un día hacemos clases de navegar... Ya ves. Venga, no te confíes, quedan dos etapas. En una de las dos, tú me vas a pegar el pan. Y en la otra, también. Venga, están hallazos videos, aquí se acaban tres, dos, uno... ¡Nos vemos! A ver...